Seco y triste, así luce el nuevo agüehuete de Reforma. La anterior estaba mucho mejor, este está seco. Así se ve desde el aire el segundo agüehuete plantado en la glorieta del Paseo de la Reforma al cruce con la calle de Nice en la Ciudad de México. La verdad es que los veo igual, muy tristones. Cuatro cuerdas atadas refuerzan la estabilidad del tronco. La parte baja se aprecia seca y sin hojas. De la mitad hacia arriba se ven pocas ramas con pocas hojas. Desde arriba también se aprecian algunas ramas con hojas un poco secas. El anterior se veía muy seco, estaba más alto, pero más estaba seco. Este ahorita se ve un poquito todavía verde, esperemos que prenda. La Secretaría de Medio Ambiente Capitalina señaló que no tiene facultades para informar sobre el estado de salud del agüehuete. El vocero del Grupo Interdisciplinario de Expertos Encargados de Su Cuidado hasta el momento no ha dado entrevista. El vocero del Grupo Interdisciplinario de Expertos Encargados de Su Cuidado